Bienvenidos a este podcast número 6. Hay algunos que os habéis incorporado hoy y podéis escuchar los antiguos podcasts en el link que os damos más abajo. El tema que quería desglosar hoy son las relaciones verdaderas con los hijos. Este tema de los hijos siempre queremos dar lo mejor. Puede que en otras relaciones con adultos seamos menos deliberados y nos importen menos, pero no con los hijos, sobre todo si tenemos hijos pequeños. Los que tenéis hijos pequeños lo conocéis muy bien. Quiero tener básicamente relaciones reales basadas en la verdad y con los niños lo único que varía es la forma de cómo converso con ellos. Porque, aunque sean pequeños, eso no quiere decir que no entiendan. Claro que entienden. Lo único que varía son las palabras con las que comunico. Por ejemplo, intentar ser perfecto con los hijos es en realidad un despropósito para ellos. Si una madre no expresa y siente su rabia, el hijo no va a saber lidiar y expresar su rabia. El hijo precisa ver a la madre lidiar con la rabia para que él sepa qué hacer con ella. Si no es un problema, porque entonces no va a ser capaz de direccionar esa rabia para algo útil. No va a ser capaz de expresar una rabia sin victimizar a la persona. O peor, se va a quedar con la rabia adentro sin expresar. Y cómo van a saber los demás mis límites si no expreso adecuadamente y proporcionalmente mi enfado. Parece que incluso a veces, como padres, quisiéramos esconder algunos sentimientos. Y la realidad es que no hay sentimientos a esconder delante de los niños. Lo único que precisamos aquí es explicarles qué está sucediendo en nosotros mismos y mostrar nuestra humanidad. El ser humano es tener emociones, tener sentimientos, errar, fallar, etc. Cuando el niño aprecia mi humanidad, queda más sano y queda más inteligente. Incluso si no expreso un sentimiento y lo oculto, me hago una víctima de él, porque él sabe que debe haber alguna cosa que está aconteciendo y que estoy escondiendo. Y ahí incluso puedo ser manipulado. Pero todavía hay más emociones que pretendemos esconder. Por ejemplo, la envidia. ¿Quién se siente a gusto con la envidia? Para empezar, la envidia es normal en un ser humano, porque en definitiva somos competitivos. Si hay iguales, te comparas. Punto. ¿Cuál es el problema? El sentimiento de envidia es algo como mirado así para uno mismo como despreciable. Porque en realidad lo que sucede es que no quiero lidiar con la admiración que tengo a alguien. Sea en su belleza, en sus conocimientos, en sus capacidades, en lo que sea. ¿Qué hay de malo en eso? La verdad es que en realidad la envidia es un elogio hacia la persona envidiada. Piénsalo. Te envidio porque yo querría eso que tienes, esas habilidades, para mí. La persona envidiada, entonces, que recibe ese elogio es feliz. Si se lo dijese, si fuese capaz de expresarlo. Es en realidad un signo de admiración para esa persona. Así, si puedo expresar y transformar la envidia en un elogio hacia esa persona, en vez de una amenaza, en vez de quedármelo dentro, entonces reconozco mi humanidad. Reconozco la función de las emociones. Si soy capaz de expresarlo delante de mis hijos sin ocultarlo, sea vulnerabilidad, sea envidia, sea la capacidad de errar, de envidiar, de amar, entonces soy honesto conmigo mismo. Y los hijos van a notar que hay ahí una honestidad y que conecto con la humanidad. Y conectar con mi humanidad es un paso fundamental para conectar conmigo mismo y no quedar desconectado. Nos vemos en el siguiente podcast del próximo jueves. Que tengáis un buen día. Hari Om.